La juez de atención permanente le dio prisión preventiva por un espacio de tres meses, aún presentándole nosotros documentación que demuestran que Reiki no tuvo nada que ver con esos hechos, ya que la única prueba que él lo vinculaba era en las declaraciones de un testigo que la fiscalía presenta, testigo este que dio una declaración jurada posteriormente estableciendo que esa declaración la dio porque fue maltratado por los miembros de la policía y ellos mismos fueron quienes le dijeron lo que debía decir en esas declaraciones. Bueno, nosotros estamos haciendo las investigaciones del lugar para demostrar que ese testigo que utilizaron en contra de Reiki lo apresaron el día 28, o sea, un día antes de hacerle la entrevista, lo mantuvieron preso hasta el día siguiente, ya que fue una persona que nos llamó a nosotros mismos para que lo asistieran como abogado y no se nos permitió verlo con la excusa de que lo estaban protegiendo y era porque precisamente lo iban a poner a decir cosas que realmente no ocurrieron. ¿A Reiki se le acusa de que conjuntamente con otra persona que está prófuga, le apodan Rafelín, le quitaron la vida a un ciudadano de nombre Maikito, un ciudadano que residía en Los Espínolas y que había sido sometido a la justicia en inúmeras ocasiones por robos y otro tipo de delitos?